El presidente Enrique Peña Nieto informó que hasta el momento no se tiene reporte de daños ni personas lesionadas, luego del sismo de magnitud 5 que se registró este lunes de Navidad. El conflicto en Yemen ha provocado que más de 22 millones de personas necesiten de asistencia humanitaria para subsistir, de las que 8.4 millones se encuentran al borde de la hambruna, de acuerdo con Naciones Unidas. En la última semana del año, los mercados seguirán atentos a la reforma fiscal aprobada en Estados Unidos, así como a otros datos de carácter internacional, aseguraron especialistas financieros. Entre volcanes, valles y desiertos al norte de Chile, a 5.000 metros sobre el nivel del mar, se encuentra el observatorio astronómico más grande del mundo, el Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, cuyo objetivo es entender cómo se forman las estrellas y los planetas, así como descubrir el origen de las galaxias. El ex matador de toros y gran figura Juan Silvetti Reynoso, falleció la víspera a causa de una embolia pulmonar a la edad de 88 años, en su domicilio de la ciudad de Salamanca, Guanajuato. La actriz Heather Menzi Zurich, quien dio vida al personaje de Luisa Bantrop en la icónica película La novicia rebelde, falleció el domingo a los 68 años de edad rodeada de su familia. El bailarín mexicano Isaac Hernández aseguró que si logra ser el mejor bailarín masculino en los prestigiados premios National Dance Awards, los más importantes para la danza en todo Reino Unido, será un referente histórico para México. Notimex, comunicación global.